Han pasado ya 100 días desde que gracias a tu confianza tomamos las riendas del gobierno de Michoacán. No ha sido fácil. Michoacán estaba paralizado y en crisis por la falta de gobierno. Pero el primero de octubre dimos vuelta la hoja y comenzamos con la reconstrucción de nuestro estado de Michoacán. Recuperamos la relación con el gobierno de México. Y gracias al apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos podido solucionar algunos de los problemas más urgentes. Logramos, por ejemplo, pagar los sueldos, prestaciones que se le debían a trabajadores de la educación, maestras y maestros. A la Universidad Michoacán, a la de San Nicolás de Hidalgo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, en fin, a todos los trabajadores. Además, logramos poner en marcha la recuperación económica tras la pandemia. Solo en los últimos tres meses generamos el 65% de los empleos que se generaron el último año. También reactivamos con éxito la actividad turística, propiciando una derrama económica histórica durante el cierre del año. Y atrajimos más de 2 mil millones de pesos en inversión, lo que generará 20 mil empleos directos e indirectos. Después de estos primeros 100 días, podemos afirmar que avanzamos hacia la estabilidad financiera. Y esto es posible gracias a que somos un gobierno austero y honesto, sin corrupción. Estamos construyendo el cambio verdadero que tanto necesitaba Michoacán y que pronto se sentirá en todas las regiones. En nuestro gobierno no tenemos preferencia por partidos ni colores. Mantenemos una estrecha y excelente coordinación con las y los presidentes municipales y los representantes de todos los poderes. Y mejor aún, reconocemos y respetamos a las autoridades de las comunidades indígenas que se autogobiernan. Estamos respaldando a nuestras comunidades originarias. También debo señalar que aún hay muchos temas pendientes, pero son tiempos de esperanza y de armonía. Estos primeros 100 días han sido el trabajo duro para poner en marcha el gobierno, sacar a nuestro estado de la crisis que nos heredaron. Y no lo hemos hecho solos. Les quiero agradecer a todas y a todos los michoacanos por su confianza y disposición. Decirles también que se vienen excelentes noticias, pues el presupuesto 2022 incluye la creación de nuevos programas de bienestar, programas sociales para personas con discapacidad, para niñas y niños con cáncer. Y apostamos también por la reactivación económica a través de una inversión histórica en obra pública y apoyo al campo. Vamos a trabajar por el fortalecimiento de la paz desde los municipios. Hay gobierno y está en marcha la reconstrucción de Michoacán. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Está bien. Muchas gracias. ¡Gracias!